Bueno pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos al primer vídeo del año 2022 a un vídeo muy especial por dos motivos diferentes, ¿vale? y que todos vais a comprender Esta pieza que hoy os traigo salió a la venta hace aproximadamente unos 15 días, 10-15 días y la verdad es que me gustó muchísimo en cuanto la vi en la web de Cuchillería Gómez y dije, tengo que hacerme con ella, quiero que sea mi EDC en los próximos días, semanas, meses depende de lo que luego me gustase o no, ya os puedo decir y os adelanto que me ha vuelto loco y os decía antes que el vídeo de hoy es muy especial por dos motivos el motivo principal es porque hoy vengo a hablaros de una marca española que nunca había salido nunca le había hecho review aquí en Knife Spain, aunque me lo habíais pedido un montón de veces y creo que ya va siendo hora, así que por eso el vídeo de hoy es muy especial toco una marca que nunca había tocado y el segundo motivo por lo que hace este vídeo especial es que dentro de esta marca, ¿vale? o dentro del mundo de la cuchillería, el tipo de navaja que hoy os voy a enseñar tampoco lo había tocado nunca aquí en Knife Spain así que, bueno, repito, este vídeo lo hace muy especial por esos dos motivos y es que hoy vengo a hablaros de la marca española, de la marca de Albacete Miguel Nieto, ¿vale? o Nieto, llamarla como queráis, ¿no? una marca muy conocida dentro del mundo de la cuchillería tanto dentro del mundo tradicional como del mundo moderno y es que suelen innovar bastante dentro de lo que sería la marca y eso es algo que los coleccionistas, los que coleccionáis y los que usáis cuchillería pues le pedís a una marca, ¿no? sobre todo a una marca española oye, innovar, lanzaros, sorprendernos bueno, pues creo que Miguel Nieto es una de esas marcas que año tras año nos sorprende y es que hoy vengo a hablaros del recién modelo sacado o sea, de la última novedad prácticamente que Nieto ha sacado y es el, mejor dicho, o la Nieto Poseido una navaja marinera que me ha vuelto absolutamente loco y que por eso está hoy aquí en Knife Spain así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita y conocer más la marca Nieto y sobre todo este modelo, el Poseidón solamente tenéis que esperar a después de la intro bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, esta Nieto Poseidón salió a la venta hace aproximadamente unos 15 días creo que fue la semana anterior a Nochebuena yo ya la tengo desde hace unos 10 más o menos ya la tengo en mi bolsillo, mejor dicho porque desde que llegó y la vi, me ha vuelto loco o sea, he dicho, pero, o sea, ¿qué es esto? daros cuenta que yo nunca había tenido una navaja marinera en mis manos y por supuesto nunca la había tenido en mi bolsillo así que para mí fue una grata sorpresa el tenerlo en mis manos y el echarla al bolsillo y el usarla día a día como la estoy usando, ¿vale? repito, a mí me ha vuelto absolutamente loco para mí fue una sorpresa descubrir este tipo de navajas, las marineras y descubrir también la marca Nieto porque nunca había tenido ninguna navaja de la marca y como ya os dije antes y como todos sabéis nunca habíamos tocado la marca en el canal bueno, dicho esto, veis que viene presentado dentro de una cajita de cartón con una ventanita que está muy bien de esta manera veremos lo que esconde en su interior aquí lleva este cartoncito con la marca Miguel Nieto, creado o fabricado en España y poco más, ¿vale? tampoco, a ver qué pone por aquí empresa artesana ahí ponen el número, entiendo, de empresa fabricando desde 1957 y bueno, ¿qué voy a decir de Miguel Nieto? que no sepáis sobre todos los que coleccionáis cuchillería o sea, me dais mil vueltas porque seguro que conocéis mucho mejor la marca que yo así que queréis que os diga bueno, vamos a quitar el cartoncito por aquí que me recuerda a una especie de puro vamos a quitar el plastiquito y lo primero que os quiero enseñar y mostrar es que la navaja esta Nieto Poseidón viene acompañada de este fiador ¿vale? a mí particularmente no me gustó o no me ha gustado y lo que he hecho es quitarla como complemento me parece que está muy bien ¿vale? pero yo soy un poquito más raro y a mí particularmente no me ha gustado no sé si es porque es muy largo no sé exactamente muy bien por qué yo no acostumbro a llevar las navajas con fiador ¿vale? daros cuenta que es un fiador largo es un fiador largo mirad el tamaño de la navaja es un fiador largo ¿vale? y lo primero que hice nada más que me llegó y antes de echarla al bolsillo fue quitarlo ¿vale? pero habrá mucha gente que le gusta y sobre todo que aprecia que Nieto pues haya metido un fiador a esta navaja ¿no? no deja de ser también una navaja de tipo marinera como antes os decía y obviamente pues el tema de de un de un de un fiador con este tipo de nudos y demás también le queda muy bien ¿no? así que dicho esto a mí particularmente no me ha gustado pero si hubiese sido ya me entenderéis una Benchmade una no sé qué también no me hubiera gustado o sea no me gustan mucho los fiadores dicho todo esto vamos a sacarla chicos y aquí la tenemos os presento la Nieto Poseidón que de verdad repito me ha vuelto loco me parece espectacular quizás este tipo de navajas repito es una navaja de tipo marinera ¿vale? ya sabéis todos lo que lo que es por sus proporciones por su forma muchas veces por el ancla que lleva en la cacha hace que sea marinera sobre todo también por el tipo de hoja bueno es un tipo de navaja dentro de la cuchillería muy querida y muy usada y muy coleccionable también por los usuarios de cuchillos y navajas quizás es verdad que sea un poquito demasiado ancho lo primero cuando yo la vi la tuve en la mano dije hostia que bonita todo lo que queráis pero es verdad que aquí queda un poquito ancho con lo que yo estoy acostumbrado a llevar y es por el tipo de hoja pero por lo demás me ha parecido espectacular dicho esto voy a ponerlos un poquito de cerca para que la veáis un poco más en todo su esplendor fijaros es realmente espectacular espectacular es una navaja que no pesa mucho que se puede llevar muy bien en el bolso que se puede usar tranquilamente sin ningún problema que ahora la vais a ver que tiene una hoja que no llama mucho la atención por lo que más o menos podéis sacarla en cualquier lado sin que salten las alarmas así que está muy muy bien vamos a abrirla vale tiene apertura a dos manos algo que me gusta mucho y que me he dado cuenta con el paso del tiempo es que las que tienen apertura a dos manos no les veo necesario el uñero creo que el uñero no deja de ser un sitio donde puede llegar o sea donde digamos un sitio donde puede coger mucha mierda digámoslo así mucha suciedad entonces bueno ya que la hay que abrir a dos manos pues el tema de que lleve uñero a no ser que sea necesario porque las hay que son muy duras o que resbalan o que o que es verdad que que son más estrechas y cuesta a lo mejor pinzarlas vale pero en este tipo de navajas con hoja tan ancha yo no echo de menos el uñero vale así que me parece en cuanto a diseño que que me gusta mucho así que dicho esto navaja de apertura a dos manos vamos a abrirla uh ahí está chicos mirad la abierta que espectáculo si es que es impresionante mirad como queda en la mano nada agresiva bonita tiene un tamaño más o menos digamos perfecto para el día a día o sea es realmente espectacular para los que no conozcáis este tipo de hoja para los que no para que para los que la conozcáis pues ya sabéis de sobra este tipo de hoja dentro de la cuchillería tradicional española digamos así se llama pata de oveja creo que es la traducción ¿no? en inglés vale se llama shift foot vale y la verdad es que es muy característica el hecho de que de que la hoja tenga esa caída tan pronunciada vale y eso que también la hace pues menos agresiva el hecho de que tenga esta caída tan pronunciada la hace que apenas tenga punta digamos así o que no tenga una punta agresiva y que sea también un poco de corte tradicional que sea algo bueno pues de las de antes digamos así me gusta muchísimo esta hoja tiene acabado satinado ya sabéis que el satinado hace que evite reflejos digamos así que también ese acabado satinado cuide un poquito también de la hoja vale y me gusta mucho me gusta mucho vemos aquí como vemos unos grabados en la hoja en este caso vemos la marca Nieto Poseidón que sería el modelo y Spain y luego aquí justo pegando al mango vemos que pone el tipo de acero que lleva Bowler N690 Co vale Co de cobalto vale es de la marca todos los la gran mayoría la conocéis es de la marca austríaca Bowler vale acero N690 de la marca austríaca Bowler con una dureza esta creo que tenía 59 HRC dentro de la escala Rodwell la característica más importante de este acero posiblemente sea la resistencia a la corrosión vale ya que tiene una composición de 17% de cromo digamos que es un acero parecido al VG10 podemos decir yo creo vale y otra cosa que me gusta muchísimo de este acero es la retención de filo que me parece bastante buena una cosa que me ha llamado la atención de esta hoja es que viene super 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 afilada yo ya la he usado vale no ha perdido absolutamente nada es verdad que no la he metido cartón ni le he metido mucha caña vale pero yo ya la he usado y ya os digo algo que me llamó la atención es que viene muy muy afilada y al no haber tenido nunca una navaja de la marca Nieto pues la verdad es que me ha me ha sorprendido vamos a hablar ahora del tipo de bloqueo y es uno de los más seguros del mercado más seguros y fiables del mercado y del mundo de la cuchillería y es el Back Lock simplemente para cerrarlo ya sabéis que tendríamos que ir a la parte de atrás este sí que es Back Lock otros que lo llevan aquí recordaréis para los neófitos que sería Mid Lock y cuando lo llevan atrás Back Lock es un seguro que me gusta muchísimo es un seguro que lo veo como muy tradicional y sobre todo eso que es muy muy seguro y muy fiable y la verdad es que me he acostumbrado también a usar este tipo de seguros en algunas navajas que tengo más tradicionales y me gusta mucho de hecho por ejemplo el otro día a mi abuelo se le compró una Back 112 y entre otras cosas la elegimos por el seguro y está encantado la usa a todas horas y está muy muy encantado con ese tipo de seguro dicho esto para continuar vamos a fijarnos en las cachas están fabricadas en un material llamado Catex que es una fibra termoplástica construida por cientos y cientos de capas a ver si os lo puedo poner un poquito más cerca fijaros digamos que sea algo parecido a la micarta yo creo pero no es micarta es Catex como características principales digamos de este material sería la impermeabilidad y la resistencia a golpes o caídas además eso es lo que dice el fabricante pero además tiene muy buena pinta y parece un material bastante duradero y resistente repito es muy parecido a la micarta pero no deja de ser o sea no es micarta y es Catex es espectacular otra cosa que nos gusta o que me gusta muchísimo del diseño como no es el ancla que lleva en su cacha superior me vuelvo absolutamente loco y es que os hago una pregunta ¿todas las marineras llevan ancla o todas las que llevan ancla son marineras? esa es mi pregunta porque creo que no todas las marineras llevan ancla aunque el hecho de que aunque creo que si llevan ancla es marinera ¿puede ser? algo así bueno dejándolo en los comentarios y otra cosa que me ha gustado muchísimo es como no los liners o los separadores que han puesto que le han puesto de color rojo me parece que el contraste es brutal y que quedan espectacularmente bien con esta navaja fijaros el color azul de las cachas es un color muy acertado es un azul que me vuelve absolutamente loco porque es un azul tirando así un poco a cielo ¿vale? un azul un azul que me gusta a mí mucho y el hecho de que lleve de que lleve esos separadores en color rojo hace que que queden guapísimo es que queda guapísimo fijaros es guapísimo esta navaja de verdad estoy muy contento y orgulloso de haber descubierto la marca Nieto por esta navaja en concreto me vuelve absolutamente loco y como punto final ya hablaros del agujero para cordón fiador que lleva en la parte de atrás ya os dije antes que llevaba a ver si me enfoca la cámara ahí ya os dije antes que llevaba un cordón fiador que a mí particularmente no me gusta no me gusta tan grande o ese estilo pero hay que hacer mención a que efectivamente la navaja lleva agujero para cordón fiador en la parte de atrás bueno pues vamos ahora como siempre a ver sus especificaciones técnicas y es que esta Poseidón es una navaja robusta es una navaja fuerte pero no es una navaja digamos pesada ya que solamente pesa 95 gramos su longitud total es de 190 milímetros con una longitud de hoja de 85 su longitud cerrada es de 105 milímetros con un grosor de hoja de 3 milímetros bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy el vídeo de esta Nieto Poseidón que tanto tanto me ha gustado y que como antes os decía desde que ha llegado a casa no ha salido de mi bolsillo yo creo que tardará en salir porque me tiene absolutamente enamorado deciros también que por lo que me han informado creo que que Nieto va a sacar este este modelo Poseidón en otras versiones o en otros acabados vale así que estaros muy atentos aunque yo no sé lo que van a sacar pero esta la recomiendo al 100% al 100% creo que en conjunto es una pieza espectacular no es una pieza cara y es una pieza que más o menos todo el mundo se puede permitir para llevar de diario en su bolsillo como no recordaros como siempre que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo y deciros también que si os ha gustado el vídeo que si os ha gustado esta pieza que os acordéis de mí y que no olvidéis dejarme un like suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis no olvidéis activar la campanita nada más nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Knife Spain por cierto y repito feliz año a todos chao y y y ¡Suscríbete!